Un anhelado proyecto pareciera por fin tener luz verde. Se trata de acuerdos históricos en materia de vialidad que permitirían conectar las regiones de la Araucanía y los ríos. En el caso de Villarrica, el jefe comunal manifestó su intención de concretar los kilómetros faltantes en las rutas entre Villarrica y Pañipulli. La ruta que tenemos nosotros es una ruta que está de Chequechaura, que es una ruta importante, que la región de los ríos no ha terminado. Son 6 kilómetros que se conectan con la ruta 5 Sur, llegan a Lanco y es una posibilidad de que haya mucho más movimiento y es más corto el trayecto desde, por ejemplo, Villarrica a Puerto Montt. Por lo tanto, nosotros estamos hace mucho tiempo exigiendo que se haga realidad estos 6 kilómetros que hay en la ruta Villarrica hacia Pañipulli. Que es muy importante para los veraneantes, para la gente que nos visita. Mientras que su par en la comuna de Pucón espera que en el lado argentino del paso fronterizo Mamuil Malal se realicen las obras de asfalto en los 11 kilómetros que actualmente son de Ripio. Nosotros tenemos terminada la conectividad con la República Argentina en el paso Mamuil Malal y Tromel en el lado argentino. Lamentablemente al lado argentino le faltan 11 kilómetros en el Parque Nacional que asfaltar. Y esa es una tarea que vamos a meterle mucho diente nosotros con el alcalde de Villarrica para que los argentinos reaccionen y puedan pavimentar esos 11 kilómetros. Otra de las obras que las autoridades evalúan es habilitar las conexiones entre Pucón y Coñaripe. Además de la conectividad de Pucón y Panguipulli por Chinay-Pichillancaue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!